antigua, que lo que debemos nosotros pues alimentar en este momento es, y sobre todo en la persona del ex presidente Fernández, es llamar al comedimiento, a la tranquilidad porque esa actitud que de él fue, a cierto punto fue pacífica, pero otros compañeros de él, ya terminando de la rueda de prensa que dio ayer, donde ratificó que en el día de hoy iba a encobar un proceso de investigar lo que él llamó como un fraude, otros, no sé cómo se llama, el que después que él habló también intervino en la rueda de prensa de una manera enérgica, de una manera muy provocativa, pero a eso que entiendo yo es que no debemos nosotros llegar, yo creo que el doctor Fernández en esta etapa de su carrera, lo que menos le conviene es salir de la política en esas condiciones, porque para mí es un secreto que Fernández es un gran líder, y no porque lo diga yo, sino porque ahí están los hechos, el asunto de la estrechez con que pierde estas primarias, pues eso demuestra que es un gran líder, ahora hay que demostrar siendo un gran líder porque al juego, a las contiendas se va a dos cosas, usted pierde o gana, hay que recordar que Hipólito Mejía ha perdido, creo que por un margen de como de dos puntos, dos por ciento en las elecciones, y al día siguiente pues Hipólito Mejía, y estamos hablando de las elecciones, estamos hablando de la presidencia, de dirigir el país y al día siguiente pues en una locución pues felicitó a Danilo Medina quien le ganó las elecciones en ese momento. Yo creo que el doctor Fernández bajo ninguna circunstancia, es un hombre inteligente, no debe dejarse provocar ni atizar por lo que le tiene a sus alrededores. Más adelante nosotros vamos a ver una declaración, el querido Vinicito, ¿verdad? También porque ese es el estilo de hacer política de los castillos, es ese, esa manera agresiva. Intigar. Exactamente, intigar, yo entiendo que Leonel es sumamente inteligente, inteligente, inteligente para dejarse llevar a ese terreno. Soy de los que digo, antiguo hicieron Romero, que el PLD, estas heridas tal vez no puedan cicatrizar cien por ciento, pero van a cicatrizar porque no es verdad que el PLD o que el mismo Leonel, independientemente de que sea un líder, va a llevar, se va a llevar lo suyo a otra parcela o a otro lado para quedarse fuera del poder. Mira, yo diría.